...que traen lo que es de barra, ustedes me dicen... ...no se digan sus grupos, ¿correcto? ¿Quién está notando? Vamos a ver... ...para hacerlo más atentivo... ...también me gusta la atracción que le dicen... ...a mí me gustan las pupusas... ...a mí también me gusta... ...dice... ...saluditos... ...saluditos... ...a mí me gustan las pupusas... ...por favor... ...dame también, dame la tope... ...dame también, dame la tope... ...tenemos ahí... ...cantos... ...por favor... ...y si me pueden ayudar... ...y vamos a hacerle una pequeña entrevista... ...a la mano... ...a los comedores... ...vamos a hacerles para que la gente... ...aplauda... ...vamos a ver... ...bueno, queremos agradecer... ...suamente por ahí en la dejo... ...de la ciudad de Guayapa... ...gracias también a los chicos de... ...el grupo juvenil... ...el grupo de apoyo... ...y también gracias a don... ...Rafael Amaya... ...que hoy... ...gracias a él... ...vamos a poder... ...entrar a nuestros bailarines... ...ahora... ...a esta noche... ...ya viene el camino... ...lo vamos a tener acá con nosotros... ...ah, excelente... ...excelente... ...con los números uno... ...esino... ...estiven... ... ostiene... ...Javier... ...estiven... ...estiven también... ...quién hay yestiven también... ...me ha venido... ...vamos a... ...lower... el aplauso para Steven Javier o para de barra, Steven Steven Javier vamos a ver, le va a clamar a Steven está venido está venido vamos a Henry Ramirez ¿quién es Henry Ramirez? hay que ponerle mente hay que ponerle fina, sabor, como decimos aquí, regalémosle fuerte el aplauso a Yoni Calderón ¿quién es Yoni Calderón? ahí está también, regalémosle fuerte el aplauso a Rafael Sánchez ¿quién es Rafael? ahí está también, regalémosle fuerte el aplauso a William Guerrero ahí está William este tiene está ahí con melón mira Yoni ahí está va viendo ahí está va viendo vamos está desayunado y está al muerto para comer las frutas y costadas y vamos a ir ahí Omar Hernández ¿dónde está Omar? Omar se le pone fuerte el aplauso a Omar a Omar de Omar o la niño los hermanos a mí 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 en su canal de YouTube ¿qué está? a mí 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 ...de galas, que es totalmente gracias a Rafael Amaya. Así que hoy vamos a bailar. Yo creo que, por supuesto, se vio en la de la tibia que ahora tenemos en tibia, acá en Catarina, es la super cool. Yoli, otra cosa, que no quedamos completos, no quedamos completos, el espacio nos quedó bien reducido, no cabió, bueno, no pupo. Eso, no cabió, no pupo, ya está igual como está aquí, se león pago. Pero bueno, no pupo lo que son dos estructuras más, pero igualmente tenemos... ...y dos, y tres, vamos a ver, vamos a ver qué bonito. Él recuerda que ustedes le dicen gracias también a nuestros patrocinadores, gracias también a la de la tibia, gracias a Rafael Amaya, candidato alcalde, por hoy nuevo aquí, vea. Para ti que, por ahí tenemos... Vamos a ver... ¿Cuál es? ¿Para quién es el tibio? Díganme, por acá, no te vayamos. Vamos a ver, mirá, y el tibio aquí, ¿para quién es? ¿Puén? Para qué hijo. Ah, el tibio no vaya. Ah, para qué hijo, sí. Ahí es para, para Wingo, ¿quién era el tibio? Díganme, ¿cómo es Wingo? Así que dijo. Mejía, Luis es el tibio, Mejía, ¿eh? Ah, Gilbert, Mejía. Ah, ¿cuál es? Mejía, ¿cómo es? Mejía, bueno, Mejía. Vamos a ver. Vamos a ver, cuando se coman tres bucundas, cuatro bucundas, cuando se coman las cuatro, me va a tener la mano, y por ahí se va a dedicar, no buscar, o cualquiera, a pedirle, no estar tomando tarde. No, dime, que la verdad es solo, es tomar las cosas, porque si no hay las cosas, se van a llenar. Ey, de veras. ¿Cero no? Y otra cosa, ya no hay más las cosas, y que la verdad es solo. Ahí, ahí está grabando, ahí se está grabando Team Cafe, ahí se está gastando uno de los papelones. No, se lo paga a volar como se lo paga a volar. Ah, ahí está. Team Cafe. ¡Por la calle! ¡Ah, no! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Ya hay los 100ólitos más pouco más pulgados venimos! ¡Ya tenemos el primer competidor que se compie de ahí. ¡Usted punta! ¡Usted también! ¿Usted que tiene? ¡Otro! ¡Otro L 요� zoom! ¿Qué lo tiene? ¡Ya no tiene! ¡Y otro! Otro, ¿y otro? ¡ håndice! ¡Vamos a ver! ¡Va! ¡A ver está, bé! ¡Utro! ¡Ahí! Nuestra modelo Ahí les va a Tenemos ahora la pesera Ahí está la pesera Ah, otra cosa Hay que Comer también curtido Encanta Aquí me lo estoy grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya te cuento Vamos a hacer algo Rapidito voy a botar el micrófono Quiero que me diga para que llegue el apoyo Vamos a ver ¿El apoyo para que llegue el apoyo? Oscar Oscar, para que llegue el suelo Vamos a ver Vamos a ver Pero toda la gente aplaudió cuando dijimos que era tu nombre Demostrarle ¿Quién fue al margen? ¿Quién lo fue? Alcadilla Yo sé por ahí No sé Alcadilla Vamos a ver Le damos Le damos Le damos Para que tenga más Pero aplaudanle Aplaudanle Bueno, por ahí me dice Solamente salta Solamente salta Se le va a decir Curtir o no Wendy Solo salta Ajá Solo salta Si va a toñar No Se va a decir Una cumbia O para Que se chimpante Si cada uno Yo también Que por favor El público Estemos pendientes Debajo de la mesa Porque Siempre se da el caso Que los competidores Las pujotas Las ponen debajo Y ahí las encuentran Ahí la usamos Aquí lo estamos pillando Por ahí Así que por ahí me dice Que hay que estar pendientes Debajo de la mesa Que nos vaya acá ¿La pesera? ¿La pesera? ¿La pesera? ¿La pesera? ¿Aquí? Ahí hay todo 12 Otra foto Creo que se va a terminar Bien Bien Aquí hay ese pollo Para rescate Nos vamos para Para ir para Para la lucha Ah, ahí hay Pero vaya ¿Viste que es pollo? No, pero Decirle que Decirle que No ha venido a comer Ah, no Sí, sí No, va a venir Ah, el pollo Ah, bueno Ah, el pollo Y recuerda Que estamos Gracias Al ADESCO Y gracias también A nuestro futuro Candidato alcalde Por nueva idea Rafael Avalia Ahí me decían también Que saludaban A los A los trabajadores Y al dueño Al disco De la Super Pro Fíjate que yo quiero Al ADESCO Y ojalá les pongan Una buena De música Manoche De pueblo Santungueo Los que lo van a necesitar Elgar Elgar ¿Por dónde está Elgar? Elgar Grame Ah, va Ahí está El Edicton Este viene Bien Suave Tranquilo Como que está Comiendo En tu casita Ahí va Pero si Si te comés Milos de diez Ya te dejes pagar Esta es la indicación También aquí tenemos A la mesera Ahí está Johnny ¿Qué pasa? Ahí está Ahí está Otro Ahí está Un otro Confermedores Ahí Tráigame De mamuputa A la mesera Ahí no Más tarde Dios No le diga A la mesera ¿Qué pasa? Se escucha eso Hay que También En la salsa Hay que Otra Ya saben Que se va a quitar O va a hacer Usted ya saben De su casa Si no aguanta Levanta la mano Y se levanta Y se sale Así Ahí si quieres Van a hacer A la mesa Porque se la estoy Acabando Y no es necesario Si quieres Van a hacer Un dólar Y cinco años Y el Prefeno No es ¿Cuánto es Un dólar Un dólar Y el ¿Cuánto es El premio? ¿Cuánto es El premio? Treinta y cinco Vuelos El primer lugar Este El segundo Y día El tercero Eso Amigo ¿Cuánto es El segundo lugar? ¿Cuánto es Más tarde? Más noche ¿Cuánto es ¿Cuánto es ¿Cuánto es Más tarde? ¿Cuánto es Más tarde? ¿Cuánto es Más tarde? Si ya no quiere Mejor levántate Este Tiempo ¿Cuánto es Peligroso ¿Cuánto es Así que Seguimos Jovenazos Núbrico En general La verdad Qué bonito Sí, él fue Él fue Él fue El segundo lugar Te llevó El segundo Ah ¿Cuánto fue? Ah Ahí está Ya ven que me recuerdo Ojalá Yónico Te lleve Otra vez En primer lugar Así que Agarren el ejemplo De más competidores Agarren al Tuave Ahí Sepan Eso Ahí Me ríen Saluditos Hasta Estados Unidos Me decían Ahí A Europa Aparte de Europa Te están los Subtitulados Gracias A ese bonito Vento Gracias Eduardo Rodríguez Candidato Por el Departamento De Guachafá Que diga Yoni Ahí Yo que va a apoyar Siempre Dice No Hay idea Ah No No Pensé Que echar El rute Que diga Ahí Falta Falta Vamos a ver Andamos Haciendo la fuerza Porque Ya la gente Está desesperada De hambre No le tienen hambre No So No 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 No